Bueno, aprovechando este momento, quiero decir unas palabras. La verdad, anoche no pude dormir, de pensar las cosas que han pasado alrededor de mi vida. Y creo que uno de los errores más grandes que yo he cometido es ser demasiado vulnerable a lo que dice la gente de mí. Y llegué a cometer errores en alguna época de mi vida con ustedes. De hecho, hoy que es el cumpleaños de Sandra, te quiero pedir una disculpa. Porque sin querer nos hemos puesto en situaciones que no hemos querido. Mis disculpas han sido 100% sinceras. Así como yo me equivoco, también sé pedir disculpas. Y cuando veo que las cosas están muy heavy, también sé poner un alto. Yo siempre he sido de las personas que digo y pienso que entre mujeres debemos de apoyarnos. Y yo no sé por qué yo siempre he tenido como ese sentimiento con Sandra. No sé por qué desde que nos conocimos tuvimos una mala influencia de personas que nos hablaban y nos decían cosas y nos dejamos llevar las dos. Y te quiero pedir una disculpa porque yo sé que dentro de ese corazón duro, muy, muy dentro hay una mujer buena. Y yo la quiero conocer y quiero que sepas, Sandra, que dentro de todo lo que ha pasado con nosotros, te respeto y quiero empezar otra vez. Y quiero que me des esa oportunidad, si se puede. Si no, yo entiendo que te tomes tu tiempo. Pero creo que ahorita que es un nuevo comienzo para ti, otra vuelta del sol, la puedes empezar de mi parte. De esa manera, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo me puedo morir ahora mismo. No puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Para todos los ateos que están ahí afuera, hagan lo que quieran. Pero Dios existe. Me están jodiendo. Esta es una joda. Me estás diciendo la verdad. No, me estoy diciendo la verdad. No, me estoy diciendo la verdad. No, me estoy diciendo la verdad. Gracias. Gracias, Mayelín. Gracias. Y la verdad que sé que me lo estás diciendo de corazón. Te pido disculpas porque yo sé que a veces yo no sé decir las cosas de la forma que las tengo que decir. ¿Entendés? Es como que el marketing mío es malo. Pero estoy queriendo decir un mensaje que me nace del corazón y trato de ser totalmente franca y auténtica. Yo no tengo dos caras. Y sé y admiro el ave fénix que sos. Cómo te reinventás. Y se me pone la piel de gallina porque digo, ¿cómo hace ella para reinventarse tan rápido? Terminaste con el matrimonio y tuviste una relación y después tenés otra y estás siempre luchando. Y la verdad que es admirable cómo te repones y cómo te reinventás. Y te admiro. No, yo también te admiro. Sandra y las admiro. Ojalá que nos podamos empoderar. Ay, pero yo qué hago con esto, omito. Qué nivel de falsedad. Por favor, es un asco. La verdad que me haces un buen abrazo y felicidades. Que Dios te dé. Muchos, muchos hay. Sí, ha sido. De verdad. Ha sido una travesía. Difícil para ustedes dos. Sí, la verdad, sí. La verdad que sí. Muy, 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 muy. Es de sabios volver a empezar. Esa reconciliación de nosotras, o sea que yo me siento tan aliviada porque después de un año. Dos años, años de estrés. No me contesté. Fue muy fuerte. Y si vos, ¿y por qué nos peleábamos? No había realmente una cuestión de que, de un daño, realmente de una inquisición de querer hacerle daño una a la otra. Si no era de que me dijeron que te dijera que dijiste, que dijiste, que no dijiste. Es un teléfono descompuesto.